MAMA PUSQUELA PUSQUELA VENIDA Cuando la hermosa tarde niva reclama en dulcire Señor Cuando la hermosa tarde niva reclama en dulcire Señor Sentasa, estás a bordo verde y llanto en plancho de la flor En fin Señor A ver de gestón de dos hermos de amor A ver de gestón de dos hermos de amor Se ha ido tenido, se ha ido descrito Que yo vení con la falta de vida Se ha ido tenido, se ha ido tenido Que yo vení con la falta de vida Como la hermosa tarde niva reclama en dulcire Señor